hola vikingos y vikingas que tal aquí tengo a rio hola hola ahí está tendrás que ponerte de cuidado vale sabemos que tenemos miedo tampoco hace falta rimar cebolletas ni manos solamente he vuelto hola suscriptores esta es mi cara mi fea cara ahí estamos bueno se asusta bastante aquí lo que puede pasar es que él se asuste y me asuste a mí le muerde a una oreja esos rollos no bueno no rompamos el clímax voy a intentar abrir la puerta pues va a ser que no y a lo mejor puedo salir por alguna ventana no creo porque me parece que no yo creo que por aquí no vamos a entrar llávame el loco jefe de taller realmente aquí no hemos encontrado mucha cosa o sea simplemente hemos leído hemos hablado que has abierto cajones sí 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 pero hay una lámpara de de aladir encima de la mesa los vecinos de arriba tranquilo de momento no pasa nada uy soniditos bueno cojo la silla vamos a sentar vamos para yo creo que no sé igual me he dejado algo por abajo así pues esto toma juega con eso en vez de con nuestros cadáveres por ejemplo yo creo que bajar ahí va a ser un poco obligatorio mierda un horno la silla es mi amiga no como se coge parar los leones por ahí por ahí manos sí más o menos atrás no no silla no ha muerto va pasamos de la silla uno vale esto tiene pinta de puzzle hola relax no me deja no me deja abrirlo ni me deja pulsar los botones no debería ir tan a saco y este supongo que el carbón hay que dejarlo no sé probablemente lo sí vale estas dos están encendidas se ha apagado vale pues si estas dos están encendidas supongo que adelante habré activado algo no sé porque tampoco veo nada que vamos a ver pistón control pues ahora he controlé pistón vamos a cerrar la puerta hay que ser educados si una puerta está cerrada hay que dejarla igual número dos que es la nota vamos a leer a ver si nos ha aclarado en esta fase de la línea se ha instalado en el techo una serie de conductos de ventilación en el proceso de aturdimiento y sangrado el producto suele producir unos vapores apestosos del sistema digestivo que podemos recoger condensar y utilizar en la caldera de metano para impulsar la maquinaria motriz nunca los pedos fueron tan útiles de este modo cuanto más producto se procese de más potencia disponerá la máquina aumentando así la productividad una sencilla genialidad que amalgama las ventajas de la automatización autorregulada perfecto de hecho si recuerdas en mad max vivían con la energía de los pedos de los cerdos generaban metano y eso era lo que hacían que las maquinaria se movieran no te acostarás sin saber una o dos o tres cosas más ahí está eres un pozo de sabiduría no me deja hacer nada por aquí en el momento 1,3,5 mira si, si están las que están abiertas supongo que tendrás que activarlos todos hay varias habitaciones por lo que veo supongo que tendré que entrar en alguna de ellas bueno el 3 está apagado así que supongo que habrá que ir a encenderlo ah amigo, mira ahí está era como una prueba de calentamiento lo de antes ahí ya está cogemos el carbón si quiere ahí lo ponemos aquí y otro más 2 ahora cerramos esta mierda y la encendemos muy bien perfecto no vaya a ser que a mí él me ataque no creo que no hay nadie entonces ahora en el otro lado había paneles de controles supongo que te dirán los que están apagados y los a los que tendremos que ir a echarlo vale a ver el 6 está apagado y de estos 3 están todos encendidos exactamente ah esto está abierto si si vale entonces este es el 4 que está re encendido que si está encendido el 6 es el que está ahí el 6 es el que está ahí que para variar será una sala enorme y está al final del todo claro claro ahí está hijos de puta bien ahí lo tienes a la derecha el 5 es el 6 I don't like it una piedra por aquí de carbón ahí está y falta otra que estará enfrente a lo mejor del 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 4 a ver si el otro tiene una de carbón ¿te sobra una de carbón? mira no sé si hay en el suelo ahí 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 aquí estamos me está dando mucho mal rollo si obviamente corre hay algo que viene CIERRATE no es el momento de hacer el imbécil que pone el cartel no se puede acceder a los piscales inferiores cuando la máquina está en reposo ah vale esto se abrirá y tal uff joder por si acaso supongo que en el modo difícil están todos apagados y que no sé no pero no hay tipos de modo no no es el único modo que te pone arriba el cartel? alto los hornos tienen combustible 1 le presiono la palanca 2 3 que coño? es un pistón si 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 pero porque se ha ido a la luz a darle fuerza a los piscales hombre coño pero una puta luz de emergencia un palito electricista no quiero ir si es que lo veo va hombre va como coño paso por ahí tío no veo nada tío pero es que no quiero fundar la luz hay que ver hay que ver el encuentro de boca cerdito que susto tío pensaba que eran los ojos que puto bizco hijo de puta jaja jaja ahora ya es poco que está abierto eso sí no se si quiero ir eh tampoco quiero quedarme No, no, un poquito, no. Uff. Voy a agir tan lento. Yo creo que aquí estamos usando un poco. Bueno, no sé si. Bueno, bueno, voy a decir que sí, para necesitar. Claro. Que coño, que no pueda coger una mierda de estas. ¿Qué pasa? Está ahí. ¡Oh! 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 No hay salida. ¿Aquí? No sé, tío. Sí, sí, sí. Me cago en la puta, tío. Que no sé dónde está. No, 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 no. Es que eso parece medio rata, tío. No vengas aquí, no vengas aquí, imbécil. No vengas. No puedo porque estoy bloqueado. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Que cuando grita es malo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Te follen! Aquí se cansa, ¿verdad? Este cabrón. Me da igual, me da igual tu vida, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Quiero irme de aquí. ¡Ay, Dios! ¿Hay que encender esto o qué? No, no, no. Eso está en paz. ¡Corre, joder! ¡Corre! No sé a dónde voy, tío. Va bien, va bien ¿Seguro? ¿O no? ¡Aaah! ¡Qué puto asco! Es como un cerdo con melena, yo que sé, tío ¿Por dónde coño hay que ir? ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha sido? ¿Puedo hacer la 3-14? Eh... ¿Se acercando mucho? ¿Cómo me lo parece a mí? Se está ahí detrás de la columna ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh my god! A ver... ¿Por dónde coño hay que ir? Ahí, ahí detrás, justo ¿Pero qué hace? Sí, tío, está ahí detrás de la columna ¡No lo veo, tío! Se está detrás de la columna ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vete! Rodeale, rodeale por el otro lado ¡Fuck you! ¡Fuck you, bitch! ¡Para otra lado! ¡Jodete! ¡Dios! ¡Pringao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Fail! ¡No, por ahí, no, no! ¡No, no! ¡No hay nada! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡Trozo de chapa! ¡Estoy súper perdido, tío! ¿Unas escaleras que bajan a lo mejor por ahí? ¡Dime que sí, dime que sí! ¡A mírla! ¡Oye! ¡Vale! ¡Au! El rey de lo absurdo ¡Au! ¡Ah, no! ¿Que te está pegando o qué? ¡No! ¡No, no, no, no! Pues nada Pues eso, niños Nunca os tiréis de cabeza contra el carbón Que os salen entre gotas de sangre ¡Jajajaja! Eh... ¿No hay nada por aquí? ¡Hostia! Estoy caminando No sé si debería hacer esto Sí, yo creo que sí Pero también podría haber subido por otro lado Bueno Vale Sí, por aquí Que la luz parpadea Y... me pone más cachondo Tienes un cartelito al lado de la puerta Caminos, tío Resporte de sustancias químicas Peligro altamente corrosivas Muy inflamables Interesante Pues nada, venía hasta aquí por gusto Por gusto y placer personal Dime que el cerdo no ha bajado Qué puta tensión, ¿no? Piso que solo lo estoy yendo por una oreja Parece que estoy iluminada solo esta zona Porque significa que estamos aquí, ¿no? Supongo Pasa de los pistones Perfecto Hombre, así puede parecer cruel que hubiera cogido perros Qué cabrón Sí, sí ¿En serio está todo cerrado? Almacenamiento de compuestos X peligro No llamas vivas, pero en el cartel ponen los Naked Flames Que serían como llamas de nula Es igual Es igual No intentes entender esto Eh... What? Bueno, esto... 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 Esto tiene que haber alguna solución por aquí Seguramente Si no, pues... Un cuadro que oculte un país Un lavabo con un cuadro Ahí está La solución está ahí A ver... Vamos al otro lado A ver si nos hemos dejado alguna cosa Por aquí Agachaditos Aquí había una nota Y en el otro lado no Puede ser que... Este sea el lado de la nota Y el otro lado donde salí Sí Porque realmente no creo que pueda volver No, no, no se puede llegar hasta arriba O sea que por aquí tiene que ser... O sí Por poder se puede Lo que no quería volver a subir Me ha quedado suficientemente claro Bueno, vamos a rebasar esto Y si no, pues tendremos que subir Por cojones Es lo que hay Así es la vida También Anda Pues meter... ¿Eh? Muy bien Voy a meter aquí ¿Por qué sí? Bueno, menos mal que no hemos hecho al principio Sí, porque así hemos leído la nota absurda Del nido de los huevos Lágrimas y penas Coser y cantar Todos los angelitos rompen a llorar Ya no hay perdón Nadie a salvar Porque a Lili la amada La llevan A enterrar Qué preciosa edad Los chavales se esfuerzan, ¿eh? Con su... Con su romanticismo Con su poema Sí, sí El nido de los huevos Normalmente es un jugo de huevo No sé El tema de los huevos en este juego Me está ocasionando por último Aquí uno se sube Donde se alegre las pelotas Eh, ya Los huevos Eh, relax Eh 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 Se ha hecho daño fijo Quizá es una idea que he tenido yo Pero a ver Subí por un montacargas Tampoco era demasiado Seguro Podría Ay, Dios ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hostia! ¡Madre! ¡Madre! ¡La mierda! ¡El telefónico! Perfecto No hay nada más confortable Que esas palabras Hola Bueno, por lo menos No es tan rollo piedra Tétrica Chunga Ah, bueno Esto es mejor Esto ¿Dónde va a parar? Joder Qué tranquilidad me da Las cosas de operaciones Y tortura Para facilitar La asimilación De grupos de tejido Se necesita un compuesto O células Sin ninguna adherencia La eliminación De sujetos no adheridos Debe realizarse De forma inmediata A través de procesos De incineración De lo contrario Nos arriesgamos A tener una animación Continua Sin forma Y esto resulta Desagradable Basta Con un compuesto Sencillo Formado por una parte De infusión Vitae Para cada parte De fluido De unidad De este ¿Urgón? ¿Orgón? No sé qué es Esto se le puede Administrar a los sujetos Por vía intravenosa Tras el montaje Para así Mantener la adherencia El compuesto Es inestable Y altamente reactivo A la luz Una vez En el cuerpo Se puede utilizar La lámpara Schumann Para activar El compuesto Pero fuera del cuerpo Es altamente corrosivo Pudiendo llegar A destruir Pequeñas cantidades De metal Con lo cual Si ahora nos encontramos Alguna puerta De hierro O algo ¿No? Habrá que meter Apuntamos con una lámpara Y... ¡Estás aquí! O aquí O aquí No, no está Bueno, en una cachimba Y en el armario Como mola, tío Es lo mejor, ¿eh? Pones a fumar En una situación así ¡Eh! ¡Yea! ¡Qué guay! Lo puedo mover ¡Eh! ¡Qué chulo! ¿Para qué sirve esto? Es todo muy interactivo ¡Eh! Es como La lámpara esta de De Pixar Solo que Como el abuelo De la lámpara de Pixar En plan mal rollo Esto... Ah, claro Igual se puede echar a este candado ¿Una nota? Seguro que hay otro pasadito Tras los portones cerrados Tengo que elegir Cómo acceder Mister Obvious al ataque El candado es viejo Pero existente Y tras la caída No consigo reunir las fuerzas Para romperlo A lo mejor Encuentro otro modo Ajá Malagable Me voy a poner las gafas ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Nada Pues... Me parece muy bien Pero... Habrá que bajar para abajo Sí, lo estaba intentando evitar Gracias por recordar Menos ríos Ah, no, no 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 Coño Mira, ahora tendrás que acercarlo ahí Co Menos mal que tiene imanes Y ahora seguramente haces así Y así Lo llevas Es un tubo de aspiración De vacío Vale Y lo tendrás arriba Que había unas tortillas arriba Exactamente Ya he activado ¿He entrado por aquí? No Es que he oído algo No me gusta A ver por ahí No es el faro mío En la luz ¿Verdad? ¡Aaah! ¡Corre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cerdo! ¡Aaah! ¡Valanzando en Isląbo! A ver qué pone el cartudito Nada ¡Ay, más de la baja! ¡Felte la baja! ¡Joder, Dios! Pues mismo La misma cosa Joder Mi perro, tío, que susto Joder, me ha dado un infarto No, sí, júgalo conmigo Pasaremos menos miedo ¿Quieres meterte? Que te metas Tienes que sacar el de arriba Bajar ahí abajo A mejorar Yo creo que tienes que sacar arriba ¿Arriba en el medio? Sí, te acuerdas que arriba has enviado uno A lo mejor tienes que cogerlo y sacarlo Y luego puedes enviar el otro Ah, y tendré que haberlo metido en algún lado Igual con el acojón ¿Qué acojones? En serio, yo no he notado nada Sí, ves Al estar allí, ves En ese lado No, no, al lado Detrás de ti, justo 180 grados Ahí Hay que meterlo aquí dentro Pues son tres, eh Su puta madre, monta caballo Ah, claro Hay tres aberturas No, por favor, no Acuérdate que tienes en el suelo Ahora, no sé ¿No? Ah, pues sí ¡Hostia! Magia, vudú Toma Vámonos No, susto no Susto no Susto no Susto no Susto no Susto no Vale, tranquilo En el último será el que me salga el pulmón por la boca Este no quiere entrar ¿Tienes imán este? ¿Este tiene imán? No, no No tiene imán ninguno ¿Por qué? Odio los putos puzzles Pero por qué, eh No entiendo nada Bueno, pues Ve a la tercera abertura Y mira aquí A lo mejor tiene que ir en un orden en concreto O sea Vale, pues Vamos a ver otro ¿Qué ponía ahí? No, no, no Mejor que pusiera eso Pero vale No te imaginas Fuck off Bitch Voy para algo al fondo No me gusta Esto no es muy largo No, no Susto me has dado Ahora dale esto Hoy nos ha llegado una nueva entrega de idiotas Los espécimes más lamentables de la humanidad que jamás he visto Gracias Nadie pregunta dónde van las autoridades de Belia Me están encantadas de reducir las manos en sus apestosos salones a rebosar Les hemos medido el cerebro y comprobado los dientes Les damos laudano para apaciguarlos Esperan en fila Ganando Con sus ojos marrones Ha ganado Ganado Con sus ojos marrones apagados Y la piel asquerosa Entiendes por qué odio esta letra Muchos se ensucian mientras esperan Vamos, que se Entran en silencio en el manipulador Oigo el silbido del gas Escucho los gemidos apagados al arrancarle los dientes Al reubicarles los huesos Oigo gritar a los cerdos Hemos quitado todos los espejos Después del proceso lo que más les altera es ver su propio reflejo Más tarde cuando duermen camino entre ellos Mis niños Suspiro en sus sueños Ahora sois mis niños Vuelvo a tener hijos Y vuestras formas imperfectas serán los motores que hagan fluir de nuevo mi sangre Tú te vienes conmigo chaval Déjalo donde estaba Vale, vale, vale Es tuyo Tuyo Ahí está Es que se ha callado De la mierda Que a la verga suyo Madre mía Puto farolillo Vale, vale ¿Rusiano? ¿Cerdo retrasado? ¿Para qué haces un hueso enredo, señor? ¿Quién le da una mierda lo que se contiene? Solo lo ponla muy cuidado y me dejo ¿Para qué haces? 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 ¿Hola? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? Lo mejor es que tienes que ir a buscar otro tubito De no solo uno En cada habitación Sacar del mismo ¿Esta puerta no estaba abierta? No No Esta puerta no estaba abierta He hecho un asco Un probado y estaba capada ¡Puto! Sí, sí ¡No! ¡Vale! Ustia Oh, dios Viene un perro pudourdario Gracias.